¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los nuevos talentos de 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a averiguar quiénes son. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Quiero que me enseñe este vídeo de quiénes son los jugadores que lo van a reventar este año. Jugadores desconocidos, jugadores que vienen de academias y que están mostrando un grandísimo nivel. Si no me equivoco, este fue la primera ronda de Buzz en Competitivo Tier 1 y se hace esa animalada el crío. He de decir que el resto del mapa no le fue tan bien, pero oye, empezar así significa que es bueno, que tiene pelotas y que va a tener muchísimo futuro. Es que fijaros en la jugada que se hace. Es una brutalidad. Un ace en tu primera ronda. Y a D-Bice estaba alucinando. Pero estaba alucinando, tío. Qué sangre fría, ¿eh? Para hacer eso. Pero... Continuamos. ¿Quién es Hype? Que si no me equivoco, Sirson está... Bueno, le han benchado, se ha querido benchar a sí mismo. No me han enterado muy bien de la historia. Pero, bueno, esperemos que vuelva el AVP con más kills de toda la historia de Counter-Strike, que superó al... Tito que 10, no hace mucho. Y ahora, como digo, vale, ha visto pasar a uno. Le da Wallbang. ¡Wow! Menuda barbaridad para acabar el mapa. ¡Wow! Ha sido muy, muy top. Continuamos. A ver quién tenemos por aquí. ¿A Wizz? Es el único que no conozco de aquí, ¿no? Vamos a ver. Plantando Wizz. Jugador de Complexity. No de Milgini, perdona. Como las caminetas son iguales, con ese azul. Los de Wizz pocos, ¿eh? No os voy a engañar. Pero bueno, buena rondaza. Se ha hecho el titán colosal. No sé de dónde sale. Pero oye, que le vaya bien. Vamos a ver... Que va a ser NPL, ¿no? Ahí lo tenemos. Que ha sustituido, si no recuerdo mal, a Son Die Down. Si tampoco recuerdo mal, sale de la Academia de Navi, que como siempre digo en este canal... A... La mejor academia del mundo. Me debería decir... Máxter, jugador de ninjas y pijamas. Este año... Muchos jóvenes promesas, ¿eh? Vamos a ver. Vale, le ve. El otro está refusando. Y por 0.26... Le da tiempo. Os recuerdo, además, que esta semana Navi está jugando el clasificatorio a la fase de players de la SLE Pro League. Que, si no me equivoco, es 16 equipos, pero todo de esos 3. En plan, quien pierda al suelo. Bueno, Head Trick. A este sí le conocemos, chicos y chicas. Este tío va a ser muy bueno. De mi punto de vista, este tío va a ser muy bueno. Intuye que no tiene defuse. La ha jugado con tiempo. Y claro, está esperando, está esperando. Y gana la ronda. Muy bien. Como digo, ese jugador sí que le tenía bastante ubicado. Le he visto partidos en... En la Academia y lo va a hacer muy bien. ¡Kyron! Nuevo jugador de Outsider, recordamos, último campeón de un Major. Vamos a ver. Está a 14 de vida, eh. Qué buena apertura, tío. En larga. Muy bonita, eh. ¡Qué bien! No le teme a nada el pibe. Muy guay. Como mola cuando enfocas la resolución de cada uno, tío. Cada uno es un puto mundo. Vale. Hay un tirito. Luego ahora. Otro. Se ha hecho el A's. Vale, le han dado... No, le han dejado a 14 y se hace el 4K y lo tenemos. Muy bien, muy bien. ¡Que debe fusar incluso, eh! En plan, dejármelo. Como si estuviera en FPL. Vale, de nuevo. Vamos a ver a Bass. Diría, ¿no? Tiene que ser Bass. A otro jugador es imposible. O sea, esto sería más o menos... ...seguir viendo a los jugadores que acaban de enseñar. Entre Bass y DeVise. ¡Qué difícil es atacar en este mapa, tío! ¡Qué difícil! Yo creo que en cuanto coja rodaje este pibe también va a ser... ...va a ser top. Vamos a ver este Astralis. ¿Qué edad de sí? Pero bueno, tiene el core de 3 de toda la vida. Lo pueden hacer muy bien. Aunque pueden, lo han hecho ya, así que... ...y la confianza en este último duelo, también. En el último duelo... ...de hecho no tenía preferencia porque no sé si la ha matado de Walvar. Vamos a ver ahora... ...a Maxter. Muy bien. Un mito ahí para escalar al deconector. Tiene la bomba. Le hace el dual al design. Mata Device. En un 15-4, tranquilísimamente. Blamef que va a dar toda la vuelta hacia la bomba de A. Y bueno, bomba plantada. Blamef que como veis se ha anclado en CT. Este Maxter, que se había ido a la bomba puesta. Y Blamef, a pesar de que solo tenía que mirar esa esquina... ...se le hace tranquilísimamente el jovencísimo jugador. Un 1-3. De hecho, Blamef estaba como molesto, ¿no? Estaba un poco tristón. Vamos a ver una jugada más, chicos y chicas. Y con esto vamos a acabar el video. Porque básicamente hemos visto a los jugadores... ...y ya simplemente sería un refrito de jugadas de cada uno de ellos. Pero para ubicaros... Como digo, hype... Suplir a Sirson yo creo que es lo más jodido que te puede pasar en tu carrera. Es jodidamente un AVP tan consagrado, tío. Pero oye, vamos a ver qué tal lo hace. Y ahí sale para el trade hiper rápido y consigue la kill. Y voy a verlo yo un poquito por encima, chicos. Pero sí, si no me equivoco, exacto, todos son más de lo mismo. Sobre todo, mucho de Buzz y mucho de el Tito Hype. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el video del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebeten el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.